¿En qué consiste esta capacitación vinculada a redes sociales? Bueno, estamos muy contentos el día de hoy porque es la tercera edición que se hace de esta capacitación, este llamado a becas para todo el país para hacer el trabajo de poder realizar redes sociales para tu emprendimiento. Y esto es, la tercera edición, como les decía, 400 becas más, que son distribuidas en todos los departamentos del país. Ustedes saben que es Embrando, es un programa que se creó justamente para descentralizar oportunidades para emprendedores. Y la idea de toda esta tarea es justamente que haya representación en cada uno de los departamentos de estudiantes para esto tan importante que es el manejo de redes. Los que tenemos ya determinada, les cuesta bastante más, es muy importante actualizarse. Saber qué está haciendo la competencia o qué está haciendo gente distinta como para también poder tomar ideas sobre eso. Y sobre todo promocionar, promocionar mi servicio, promocionar mi producto. Y de esa manera poder llegar a más gente, pero también poder atender más al cliente. ¿Qué quiere mi cliente? ¿Qué necesita? ¿Qué más le puedo servir como para de ahí en más captar más oportunidades? Y bueno, con BIOS la verdad que hemos tenido muy gratas experiencias. Han tenido más del 97% de egresados en las 400 becas primeras, 400 becas segundas. Y si Dios quiere, vamos a tener también un buen porcentaje de egresados en este momento. ¿Cómo se prioriza a los aspirantes? Tienen que tener más de 18 años, tienen que tener un emprendimiento en curso. Porque está enfocado a emprendedores. No es para mater, simplemente es gente que ya esté con algún emprendimiento en marcha. O que tenga una idea de negocio que la está por llevar a cabo y que quiere empezar a participar en redes. Ahora empiezan las inscripciones a partir de hoy hasta el 9 de julio. Y el 21 de agosto empieza el curso que se empieza a dictar a través de BIOS vía streaming. Y ahí, bueno, se van generando cosas muy lindas. Porque en cada una de esas clases virtuales se mezclan todos los departamentos. Entonces, van conociendo también otras idiosincrasias, otras realidades. Qué es lo que está pasando en algunos otros departamentos. Y de ahí, además, bueno, se hace ese networking que es tan importante también para seguir creciendo. ¿Qué otra pregunta? Yo voy a priorizar porque no sé cómo es la demanda en relación a la oferta de los 400 cupos. Digamos, si hay más aspirantes de cupos disponibles, ¿cómo se prioriza a quienes ingresan? Ahí desde BIOS hace una selección también porque, ¿qué pasa? Cuando se hace un llamado, tú tenés que saber que tenés que destinar determinada carga horaria responsablemente a ese estudio. Hay veces que pasa de que gente entusiasmada, con tal de querer seguir aprendiendo, también se postula, pero después no puede cumplir. Entonces, se hace una preselección. Desde el instituto se mandan los postulantes, que por lo general son como 2.000 y pico, 2.400, 2.500. Y de ahí se hace una selección, después de haber tenido dos o tres reuniones con cada uno de los postulantes, para ver quiénes son los que quedan para hacer esta tabla. ¿De los 800 que ya hicieron cursos, se hace un seguimiento después? Bueno, ahora BIOS justamente daba una cantidad de números de qué porcentajes, por ejemplo, habían aumentado en lo que era ventas, cuántos conocían más a sus clientes. Y del 60%, por ejemplo, no solamente aumentó su clientela, sino que siguen a los clientes para entender qué es lo que necesitan.